Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca Porsche le dice adiós al 911 Dakar por todo lo alto con esta variante única de la mano de Sonderwunsch y bueno, como sabemos la marca automotriz Stuttgart le dice adiós a su modelo 911 menos convencional luego de 250 unidades vendidas y lo hace con una pieza única de lo más llamativa que ya cuenta con un dueño, con un propietario y bueno, ahora sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz alemana Porsche le dice adiós a su 911 menos convencional un 911 Dakar que con sus 2.500 unidades vendidas y acompañado también del Lamborghini Huracán este rato, demostró que existe mercado para los coches deportivos todoterrenos y bueno, así que como traca final la marca automotriz Stuttgart llamó a su famoso departamento, llamó a su famosa filial de personalizaciones más exclusivas Sonderwunsch y se propuso hacer un último y un muy especial 911 Dakar y bueno, un coche completamente único que por fin se puede ver en detalle luego de la presentación precisamente del museo oficial de Porsche que está precisamente en su cuartel general en Stuttgart antes de que pase a manos de su nuevo propietario, un coleccionista de origen italiano y bueno este coche fue notablemente personalizado destacándose sobre todo por su pintura tricolor exclusiva y su acabado artesanal y bueno, respecto a lo primero se encuentra una combinación de amarillo signal, azul Gentian metalizado y el exclusivo azul Lampedusa y bueno, este último tono se creó específicamente para este vehículo en colaboración con el cliente rindiendo honores a la isla italiana Lampedusa y bueno, los otros dos se encargan con el paquete diseño Rally de evocar el aspecto del 911 que participó en la versión 1984 del Rally Dakar por aquel entonces llamado Rally Paris Dakar con detalles como una línea azul pintada que divide las grandes zonas de color y bueno, las llantas de aleación también destacan especialmente por su pintura amarillo signal con el borde en azul Lampedusa mientras que los Faro Matrix LED poseen anillos con el mismo tono y bueno el interior por su lado, la sección interior por su lado apuesta por el mismo nivel de exclusividad y estilo y bueno, los detalles con amarillo Speed contrastan con el color negro en zonas como lo son las costuras listones embellecedores de su tablero o salpicadero como quieran decirle los paneles de las puertas y bueno los Haciendo Deportivos Plus poseen ahora con una inscripción 911 Dakar bordada en color amarillo mientras que el selector de marchas del PDK de 8 velocidades o sea de 8 marchas incorpora una inserción de cuero también de color amarillo Speed y bueno aparte de eso al abrir las puertas se proyecta el logo de Sonderbund sobre el suelo dejando bien clara la exclusividad de este vehículo y bueno lanzado en noviembre del año 1022 el 911 Dakar fue la loca apuesta de la marca automotriz alemana Porsche de hacer 911, modelo 911 capaces o sea por hacer un modelo 911 capaz de ofrecer un notable desempeño fuera de la ruta como lo de aquellos coches clásicos que participaron en rallies o incluso en el rally Dakar y bueno sus principales claves una altura libre al suelo superior a en 50 milímetros al de un 911 carrera y otras características ofroad como argollas de remolque rojas de aluminio forjado aletas ensanchadas y estribos reforzados debajo del capó posee un motor boxer de 6 cilindros biturbo de 3 litros que tiene como potencia 480 cv y como par máximo tiene 570 Nm y bueno antes de la entrega definitiva a su dueño bueno ya debe estar entregado este modelo se va a exhibir en el museo de Porsche o sea el museo oficial de la marca automotriz alemana en su cuartel general en el Sudgar junto con otros vehículos de edición limitada de esta firma automotriz alemana y bueno con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!